Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Treasure Cruise Bienvenidos a un vídeo más para el canal de OPTC Y básicamente quiero, antes de empezar este vídeo, darle las gracias a Ángel Luis Que se ha tirado un llamadita un rato conmigo, explicándome cómo funciona el evento y demás Que ya sabéis que para mí este es mi segundo Kizuna Pero aún tengo muy poca idea a la hora de montar los equipos Ya sabéis que voy un poco perdido De hecho, en algún momento del vídeo os dejaré una imagen Y si no, intentaré... bueno, pasaros por mi Discord, vale gente Tenéis el Discord en la descripción, no dudéis en pasaros por el Discord Porque ahí habrá una imagen, la postearé por ahí, la dejaré fijada De lo que hacen todos los bosses de este Kizuna Luego tú ya sabiendo qué es lo que hacen los bosses de este Kizuna Pues básicamente te montas los equipos Esto realmente sirve para absolutamente cualquier evento de este juego, vale gente Así que, por favor, os recomiendo que simplemente os paséis por ahí No cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis Una comunidad que tenéis ahí, gente que juega al OPTC Gente que juega al Genshin, gente que juega al Bla... Al Blazing no, al Seven Deadly Sins Así que gente, no dudéis en pasaros por el Discord, vale Pero bueno, voy a explicaros lo que es el Kizuna Porque como os he mencionado Yo os voy explicando las cositas que voy aprendiendo Así que sin más, voy a explicarlo desde cero Cómo funciona este modo de juego Qué tenéis que hacer Y en este caso, especificar que no es un Kizuna por equipos En los Kizunas por equipos hay un sistema de ranking Mientras que este, no Este es un Kizuna individual Tú tienes que jugar otro rollo y ya está En los Kizuna por equipos tendrás que formar equipo Con otras personas Que eso también lo haremos por Discord Llegado el momento Cuando tengamos que prepararnos para el próximo Kizuna por equipos Y básicamente peleas por un ranking Que tiene ciertas recompensas Y aparte, también tiene una recompensa especial Que sería el titulito al lado de tu nombre Cuando te vean tus amigos Que yo por ejemplo tengo el del Kizuna anterior Que gracias a Rubión y a sus colegas Que me bustearon como vamos Yo que sé qué Pues básicamente lo conseguí Pero bueno, Kizuna es un modo de juego En el cual tú tienes una stage para conseguir monedas Que aparte también te pueden tropear tickets Pero bueno, una stage sobre todo para conseguir monedas Donde tienes que necesitar Bueno, tienes que necesitar Básicamente necesitas vidas Para poder hacerte esa stage Esas vidas se van reseteando Como los típicos eventos Para que os pongáis la idea Como por ejemplo el Phantom Castle O las vidas de los Orbes O las llaves del Fuertes Ologres ¿No? Se van reseteando cada X tiempo Y tienes una vida creo que es cada No sé cada cuántas horas es No sé si es cada una hora o cada dos Pero bueno, una vida Gastas la vida Consigues las monedas Y con esas monedas Tienes que entrar a jugar contra los bosses Los bosses hay un total de tres Y tienes que ir peleándote Contra cada uno de ellos Y obviamente cada uno de ellos Tiene unas mecánicas distintas Con lo cual ya os tenéis que hacer una idea De que tendréis que tener Tres equipos preparados Hay tres en este Kizuna Como os mencionaba Insisto, pasaos por el Discord Que tenéis ahí la imagen Con toda la información de los bosses Para saber qué hace exactamente Hay un Boss Int Hay un Boss Quick Y hay un Boss Str Con lo cual ¿Qué tendremos que hacer? Pues prepararnos un equipo Que será sobre todo físico Sobre todo Dex Y sobre todo AGL AGL o Quick No AGL Ya estoy mirando con el Dokkan Así que pues bueno Para montarnos los equipos Tendremos que tener Como en cada evento Si es que esto no cambia Como en cada evento En cuenta las mecánicas del mismo Por ejemplo Si te mete Resilience Pues tenemos que llevar un personaje Que te meta Resilience Si se mete reducción de daño Pues tenemos que llevar un personaje Que quite la reducción de daño Y luego lo de siempre ¿No? Llevar nuestros propios boosters Que si el El boost de De Type Effect El boost de ataque Y cosas por el estilo Ya sabéis Que estas mecánicas Son un poco liosas Sobre todo si acabáis De empezar a juego Yo de hecho Aún no las termino de comprender Absolutamente todas Pero en todos los juegos Funciona de algo similar Pues bueno Llevamos un personaje O unos personajes Que están destinados A boostear A los que más van a pegar Y los que más van a pegar Pues bueno Que vienen a repartir Por todos los lados Este sería el equipo Que me he hecho contra STR Luego veréis un par de tries De hecho las comentaré Muy seguramente Mientras os voy Mientras bueno Mientras vamos Vamos viéndolo Sin más Este sería el equipo Que me he hecho contra Quick Y este sería el equipo Que me he hecho contra Contra Int Pero con la peculiaridad De que en este equipo Necesitaría sí o sí Coger una boa Super tipo de amigo Para hacer lo que hace En este caso Nuestro amigo el Hachan Que es un personaje Farmeable Que nos va a venir Muy pero que muy bien Para este Kizuna ¿Cómo? ¿Dónde podemos farmear ese Hachan? Pues muy sencillo Nos vamos aquí a eventos Y hay una stage Que se llama Kizuna Assist Os la pasáis Y conseguís el Hachan Yo lo maxearía gente No se sabe nunca En qué momento Se van a utilizar Los personajes free to play Así que yo lo farmearía Luego ya Lo que os dé pereza O menos pereza hacer Eso ya es cosa vuestra Pero aquí podéis conseguir A Hachan Tanto al personaje Como a los Como los libros Para subirle el especial Así que a darle caña No os preocupéis Conseguís al personaje Y ya estaría Pero bueno El Kizuna tiene aparte Otra mecánica extra Que es la mecánica Del help La mecánica De la ayuda Cada 15 minutos Siempre que hayas hecho Una ayuda Puedes recibir una alerta Aquí en el En nuestro amigo El este No va a salir El Dende Mushi El caracol La cual Bueno Te habrá llegado De un compañero Alguna persona Que tengas agregada A amigos Que no se habrá podido Pasar la stage Y que te pedirá ayuda Bueno pedirá ayuda A tanto a ti Como al resto De las personas Que tengan agregadas En la box Entonces tú lo que tienes Que hacer es Ir a la stage Que no se ha podido pasar Él Te la pasas tú Le ayudas Y tanto tú Como él Recibís los puntos Esto es muy importante Para conseguir vaciar Toda la caja Que ahora lo veremos Que es lo que es Para conseguir vaciar Toda la caja De recompensas Que tiene este Kizuna Porque normalmente No vais a tener Suficientes monedas No vais a tener Suficientes monedas Para conseguir Los suficientes tickets Para pelearte Las suficientes veces Contra los bosses Y así Poder conseguir Todas las recompensas ¿Por qué? Porque en este Kizuna En particular Entiendo que los por equipos Funcionará de la forma Que funcionó la anterior No ha habido Una stage previa Donde farmear monedas Básicamente En la anterior Kizuna por equipos Yo me acuerdo Que antes de que saliese El Kizuna Salió una stage Dos, tres días antes Y spameando esa stage Conseguías las monedas Las monedas Las puedes aumentar Las que vas a conseguir Con el busteo De los Creo que Podías bustear también Las monedas Igual no Esta no puede bustear Las monedas Pero bueno Básicamente había una stage Donde conseguías las monedas Y luego con estas monedas Pues te enfrentabas A los bosses Que es donde consigues Los tickets Luego La cantidad de tickets Que consigues Se va a ver busteada Por los personajes Que estás utilizando En este caso hay dos Un personaje de Summon De un banner Que ha salido ya Que es Alvida Que es muy bonita La verdad Y he tenido la suerte Que me ha salido He tirado un multi Porque me han obligado En directo Seguidme en Twitch Gente No lo dudéis Me han obligado Y he tirado un multi Y también Hatchant Que es el free to play Y obviamente En cuanto más equipos Lo llevéis mejor Porque vais a conseguir El exchange Y es tan sencillo Como venía aquí Y darle a multi Tiramos el multi Veremos que caen Unas cuantas cositas Y por norma general Una vez consigamos El drop importante De cada una de las De las cajas Que es aquí como lo llaman Pues podríamos pasar A la siguiente Sobre todo lo importante Pues se referiría Al 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 este Al cofre rainbow Así que sin más Lo gastamos todo Que teníamos unos cuantos Una vez vaciamos la caja Tendríamos que pasar A la siguiente Ahí tendríamos el orbe El orbe Perdón El candado ¡Ay! El cofre rainbow Que nos va a dar la recompensa Que habéis visto por aquí Aquí te preguntan Si quieres pasar A la siguiente caja Teniendo en cuenta Que ya has conseguido El drop especial Pero bueno Yo la vacío todo Porque siempre me vienen bien Las recompensas La verdad Estoy bastante canino De materiales de entrenamiento Y etc Así que me vienen bastante bien Nos pasaríamos a la siguiente caja Y en estas cajas Pues hay básicamente de todo De entre El propio personaje del Kizuna Que sería el Baggy Además de personajes anteriores Como sería El Boalufi También teníamos por ahí Creo que había un Marco Ace No lo tengo del todo claro A ver A ver en las siguientes box Creo que aparecían a partir del 5 Luffy Hancock Boogie Marco Ace Correcto Y un algo Sanji Y un algo Sanji Un Zoro Sanji Que este ya lo pudimos conseguir En el anterior Así que sin más Pues bueno Tan sencillo como esto Ir consiguiendo los tickets E ir gastándolos aquí En el caso de que no tengáis A los personajes busteados Y en el caso de que no hagáis ayudas Va a ser bastante complicado Poder llegar a tirar O a vaciar Todas estas box ¿Vale? Gente es bastante complicado Requiere bastante curro Pero bueno Es lo que hay Te lo tomas con calma Te lo tomas con tranquilidad Y no es el típico Venture Que tienes que estar spameando Constantemente Iréis viendo Que día tras día Os van a ir dando Unas pociones Que se llaman Kizuna Potions Las cuales sirven Para resetear la estamina De la stage Donde podéis conseguir las monedas No las gastéis ¿Vale gente? No las gastéis Y guardadlas Para un Kizuna por equipos Que son bastante más interesantes ¿Vale? No gastéis estas pociones Yo por ejemplo Si veis que ahora Veis como no tengo estamina Si me voy aquí Me dice ¿Quieres gastar una Kizuna Potion Y así poder hacer esta stage? Yo le digo no Porque bueno Porque esto se tiene que guardar Para las Para los Kizunas De equipos Que es más interesante Insisto que este tipo de eventos Los montaremos por el Discord Y en sí Pues bueno Estad atentos al canal Para ver que vamos haciendo Así que sin más Lo que os voy a poner Va a ser una grabación Iré comentando desde aquí Así que no hay ningún tipo de lío Os voy a poner una grabación De cómo me he ido pasando Estas stages Con ayuda de Ángel Luis En algunas de ellas Incluso he tenido algún tipo de fail De hecho veréis que el cambio Que hemos hecho En uno de los equipos En el equipo de X No estaba implementado Cuando Cuando nos hemos pasado La stage QCK Pero bueno Ya hemos hecho el cambio Y es bastante sencillito De nuevo Es que este juego Es matemática pura Tú tienes estos personajes Estos personajes hacen esto Tienes que hacer Lo que hace este personaje En esta parte De la stage Y así sucesivamente Y luego pues Hacer las cosas en orden Que es lo importante Obviamente yo aún voy Bastante perdido Pero insisto Agradezco muchísimo La ayuda de la gente Que está por mi Discord Que es un auténtico amor Y de verdad Que me ayudan un montón Así que sin más Nos pasamos con las stages Bueno Ya estamos por aquí Hay que tener Varias cosas en cuenta Obviamente Estoy en niveles muy bajitos Acabo de empezar a jugar Este XZone Class E insisto No hay que tomarse Este evento Por lo menos Yo no me lo voy a tomar De una forma Excesivamente tryhard ¿Por qué? Porque bueno Hay cosas más importantes Por las que preocupas Ahora mismo Y venimos de un evento Bastante grande De farmeo Así que No tengo ningún tipo de necesidad De ponerme a gastar Insisto Como se ha mencionado anteriormente X1 Potions Para empezar a farmear aquí Porque aquí No hay ranking Y obviamente Hay que pelear más Los eventos que tengan ranking Pero bueno Obviamente Hay que intentar vaciar la box Hay que intentar conseguir Las máximas recompensas posibles Y así Pues bueno Básicamente Aumentar nuestro input De recursos Pero No nos vamos locos Obviamente Gastad las vidas del Kizuna Ir consiguiendo las monedas E ir pasando los eventos Conforme hayáis podiendo Aquí Importante Como veréis No es el equipo Que os he enseñado Aquí estábamos Llevando Viveca Para tener un support De Color Affinity O de No me acuerdo Que hacía Viveca Básicamente Es un muy buen support Que hemos tenido que quitar Finalmente Simple y llanamente Porque necesitamos Un personaje Que sea capaz De activar El super type De nuestro querido amigo Kit Entonces pues bueno Hemos decidido poner a X-Drake Esto me está ayudando Como os había mencionado Antes al principio Del vídeo Ángel Luis Así que Hemos metido a X-Drake Y ya estaría Porque veréis ahora mismo Que no ha funcionado De hecho De hecho No sabría exactamente Ni cómo explicaros Las mecánicas del evento Porque muy seguramente Os esté diciendo Algo mal Pero básicamente Nosotros lo que tenemos que hacer Es counterear Las mecánicas De los enemigos Aquí tiramos El especial De nuestro amigo De nuestro amigo Hachan Para quitar el corte de daño Que tenía el rival Y aquí como veréis Pues nos han bloqueado Tanto los orbes De nuestro amigo Kit Para los próximos turnos Y es bastante Bastante molesto Así que tendríamos que tirar Los perfects También importante Veis que el rival Se pone el escudo este De perfect Tenemos que pegarle Dos veces con un perfect Para poder hacerle daño Aquí veis que lo fallo Si no recuerdo mal Absolutamente todo Aquí estaba la idea De no poder activar El super tipo De super tipo Si no recuerdo mal Estábamos intentando Oye por qué no Por qué no funciona esto Oye por qué no Por qué no está saliendo bien Y era obviamente Porque bueno Porque no teníamos forma De activarlo Vemos que hacemos suficiente daño No hay ningún tipo de problema Esto conforme vayan avanzando Las stages Conforme vayan avanzando La dificultad Ya nos tenemos que hacer Un poquito la idea De que necesitaremos Dar mejor los perfects Tener a nuestros personajes Lo más maxeados posibles Porque obviamente Conforme van avanzando Los niveles del boss Que ahora estamos en el 2 En este enfrentamiento Como estáis viendo Pues se va a volver Bastante más complicado Nos mete silencio La pasiva De Garp Super De Garp super tipo Garp con la super devolve hecha Con el 6 plus hecho Con ese pequeño Limit Drake Con ese buffo El Limit Drake Nos quita el silencio Lo quitamos con el especial Y tiramos el resto de especiales ¿Qué personajes son capaces De quitar el resto de especiales En el O sea El resto de O sea El silencio Por ejemplo No tengo ni idea Gente No tengo ni idea De hecho aquí Tiro el especial de Kill Creo que ni lo tiro Ni lo tiro Es en plan Se me ha olvidado Porque soy totalmente inútil Pero veis que aún fallando Haciendo Great Y demás Pues bueno Soy capaz de cargarme El enemigo Y ya estaría Este sería el enfrentamiento Contra Quick Vamos a ver el resto De enfrentamientos Y nada Sin más Lo vemos enseguida Vale Aquí tendríamos el enfrentamiento Contra Int Un enfrentamiento Que la verdad Se hace bastante Bastante más fácil Obviamente llevamos Alvida Que es el personaje Por así decir Tocho del evento Llevamos Doble Roger Que es el personaje Más roto del juego Ahora mismo Y aparte Pues bueno Un equipo bastante potente Llevamos los dos boosters De De tickets Tanto el Hatchan Como Como nuestra amiga Alvida Que de verdad Muy contento De que me haya salido Obviamente ¿Qué voy a decir? Pero bueno Aquí vemos que se pone Un buffito Si no recuerdo mal De reducción de daño Y el objetivo sería quitarlo No sé si lo quitamos Lo tiramos especial Y super tipo Y ya está Y como Roger está roto Le suda un poco el pie Si no recuerdo mal Sí Y ya está Si es que da igual Le quitamos el escudo este Y vamos a pegar Lo suficiente Como para Para acabar con él Si es que damos los especiales ¿No? Los especiales Los Los perfects Es que fallo siempre gente Fallo siempre Soy muy malo jugando Este videojuego aún Perdonadme Llevo relativamente poco tiempo jugando Ya son más de 100 días Debería empezar a dar los perfects Pero bueno Aquí Sin más sería Tirarlo absolutamente todo No hay ningún tipo de complicación Este es el boss Que si no recuerdo mal Se mete resiliente Es un boss Que es el de O sea es un boss Es un buffo Que es el de la carnecita Pero creo que solo se activa Una vez tú hayas hecho algo Entonces Voy un poco más perdido Pero básicamente El resiliente hace que no lo puedas matar Mira Sí Si lo tiene él Lo tiene él encima Básicamente El resiliente Es un buffo Que impide que Que pueda morir A no ser que reciba daño De algo extra Que no sean ataques Que sean ataques De después del turno Algo por el estilo Pues eso Lo quita al vida Así que tiramos al vida Y ya está ¿Hay más personajes Que quitan resiliente? Sí ¿Cuáles son? Miradlo la data base Gente Yo hasta el momento No os voy a mentir Tenía otro Obviamente Tenía otro pensado Antes que al vida Pero ahora mismo No me acuerdo ni quién era Ahora mismo no me acuerdo Ni quién era Y ya veis que el daño Pues obviamente Al estar en stage Tan principales De los bosses Pues es una auténtica barbaridad Y nos sobra por todos los lados Y por último Nos pasamos con el último boss Que sería el boss STR ¿Vale? Así que sin más Continuamos Y aquí lo estáis viendo Sugar de capitán Vamos a elegir un Roger de capitán aliado Y sin más Diría que el boss Más fácil Posiblemente sea El anterior Que hemos visto Porque en sí Es muy simple Es que Una vez tengas las cartas Es que ese es el problema Una vez tengas las cartas El problema de este juego Es el team building Una vez tengas las cartas El juego se simplifica un montón Porque es Repetir 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 Y ya está No hay ningún tipo de complicación Pero bueno Aquí llevamos bobin Si no recuerdo mal Para la stage 2 Muy 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 importante Llevar bobin Para la stage 2 Porque Quitaba algo Que era bastante molesto Vamos a verlo Ya os digo El cace del presente No se acuerda Lo que hizo el cace del pasado Pero vamos a verlo Para eso estamos aquí Para recordar Lo que hizo el cace del pasado Vamos a ver Llegamos a la stage 2 La boa Que que hacía Vale Se pone el escudo Pues el escudo Se lo vamos a quitar con Que eso es reducción de daño Vale Es bastante reducción de daño De hecho Si no recuerdo mal No sé si el cace del pasado Lo miraba Creo que no Hacemos el swap Para ganarnos el ataque Tiramos al bobin Así quitamos el escudo Y creo Si no recuerdo mal Que tirábamos también El especial de 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 Shang's Crew Como veis también Obviamente tendríamos que pegarle Dos veces con un orbe QCK Esto teniendo Shang's Crew Es muy sencillo Porque veis que Bueno veis En este caso ya teníamos Los orbes QCK ¿No? Pero cuando Shang's Crew Hace el swap Le da los orbes Los matching orbs A todos los personajes Que tengan cerca De hecho Nuestro amigo Bobbin Cuando tira el especial También lo hace A todos los que tengan adyacentes Se lo ha puesto a Sugar Se lo ha puesto a Alvida Y se lo ha puesto también A Shang's Crew Aquí ya llegaría Uno de los problemas Que es que como veis Nos quitan los orbes Para eso Llevaríamos por ejemplo El super tipo de Roger Que con el super tipo de Roger Conseguiríamos los orbes favorables Entonces no hay ningún tipo de problema Pero ya veis que bueno Llegamos aquí Y ya es tirarlo absolutamente todo Tiramos a esos dos personajes Que si no recuerdo mal Nos busteaban Ahí vemos Creo que sí Que ya veis Voy bastante perdido Con lo que hacen los personajes Aún Pero bueno Básicamente nos busteamos Tiramos el especial Tiramos el super tipo Para conseguir los orbes Tiramos el especial de De Sugar Para ponernos Para convertir a nuestros aliados En muñecos Tiramos el super tipo Y ya estaría No hay ningún tipo de complicación Y ya está Los muñecos se revientan Absolutamente todo lo que tengan delante Ahí veis que con un solo básico Lo destruimos Así que nada gente Evento importante Obviamente Evento bastante importante Evento de farmeo Que merece la pena Darle caña Pero con calma Venimos de un evento De muchísimo Excesivo farmeo Esto yo por lo menos Me lo voy a tomar Con bastante más relax Le daré caña Pero poco a poco Nada más Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya servido de nuevo Ya sabéis que Soy muy malo O soy muy inexperto Mejor dicho Aún con las mecánicas del juego Yo digo Pues tiro este especial Que no sé lo que hace Pues sí Pues no sé lo que hace Pero la cosa es que En algún momento Tendré que aprender A saber qué es lo que hacen Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Si tenéis algún tipo de duda Por favor Al Discord Que hay gente que sabe muchísimo Nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!